Bueno, pues yo empecé con mi hermana la batería y mis colegas y no sabíamos tocar nada y nos compramos rechazos porque éramos roqueros antes de saber tocar. Entonces íbamos a la bajera y sin saber dónde estaba la tabla de IRRE, pues ya teníamos nuestra tarjeta autogestionada, 500 copias vendidas para el pueblo y ahí empezó toda la película. Luego hubo más gente que empezaba a hacer otras cosas, los grupos de folk, entonces que había gente del pueblo, entonces yo como era un inquieto me gustaba tocar el bajo, no me gustó. Me gustaba el heavy, el rock y así, como música, pero me daba igual tocar una cosa que acabo. Entonces empecé a entrenar con ellos, acabé en el grupo de folk también, después estuve haciendo un par de años, me reina con otros de bandero y bajo, con grupos del pueblo también, y luego me fui a ir uña, porque hasta entonces era autodidacta, ¿no? Me fui a ir uña a aprender un poco, y entonces, pues, hice una prueba con Escalaria, que tiene Escalaria, que tenía 10 años, Escalaria con Javier, ¿no? Luego hicimos, cuando acabó esa historia, decidimos que, bueno, ya habíamos decidido un poco antes que en cuanto podíamos irnos a hacer juntos, y hicimos vendetta, acabó vendetta, hemos hecho la tocadora, ahí seguimos, peleando, no sabemos hacer otra cosa, y no nos gusta hacer otra cosa.